Pues acabo de encontrar una mina de oro literalmente hablando. Las maromas que tienen que hacer estos gobernadores para no confrontar al verdadero ratero del agua de Nuevo León que se llama FEMSA, que son los mismos de la cervecería Cuauhtémoc de por ahí los años 1900, los Garza Asada, que se hicieron más fuertes y recibieron más privilegios en el sexenio de Vicente Fox, porque a Vicente Fox el pan no le hacía caso, pero como él había trabajado 15 años en la Coca-Cola, le pidió al titular de la Coca-Cola que lo ayudara en su candidatura y este a su vez llamó a más empresarios, le metieron una lanototota a estos empresarios, a Vicente Fox, los llamados amigos de Fox, y gracias a ellos Vicente Fox llega a la presidencia. No es casualidad que el titular de la Coca-Cola, Cristóbal Jaime Jaques, recibiera el trabajo como titular de Conagua y le triplican las concesiones de agua a la Coca-Cola. Y a Lala, el grupo Lala, que también es director, Cristóbal Jaime Jaques, le condonan 3.600 millones de pesos en impuestos. Lala explota una cantidad similar a la alcaldía Xochimilco y Miguel Hidalgo juntas, porque Vicente Fox no tenía un proyecto para ayudar al pueblo de México, tenía un proyecto para ayudar a los empresarios, porque fueron quienes lo pusieron a él en el poder. Mismo proyecto que tiene Samuel García. Mismo proyecto que tiene un proyecto para ayudar al pueblo de México,